Hola, bienvenidos a La Voz de Julio, gracias por acompañarme rumbo al Zócalo para darnos cita al evento histórico donde la presidenta, la presidenta ya, Claudia Sheinbaum, mandará un mensaje y aquí me encontré a un simpatizante de la 4T, pero lo interesante es que en el 2006 era no simpatizante del papel, él nos va a contar, ¿con qué tengo el gusto? Hola, buenas tardes, mi nombre es José Manuel Díaz, vengo de Puerto Vallarta Sí, como le comento aquí a Julio, en 2006, yo todavía les creí el cuento de que AMLO era un peligro para México y todo y pues se me ocurrió votar por el borrachín de Calderón, pero después me arrepentí como no tienen ni idea en 2012 ya obviamente el voto ya fue para AMLO, perdimos, pero 2018 ahí sigue el triunfo y en 2024 con Claudia Sheinbaum, mucho mejor, nuestra primera mujer presidenta en México ¿Qué es lo que te hizo cambiar? Dices que te diste cuenta de que fue un error votar por Calderón ¿Qué es lo que te abrió los ojos para que creas, voy a pasar de ser, no panista, pero simpatizante tal vez del pan a apoyar de lleno, porque por lo que me decías, simpatizas fuertemente con López Obrador ¿Cómo se dio ese viraje? No tanto que fuera del pan, ni mucho menos, en la vida me había involucrado en la política sino que me dejé influir más que nada por la televisión, Televisa, TV Azteca, siempre nos vendieron esa idea de que AMLO un peligro cuando realmente, pues ya nos dimos cuenta, o sea, el peligro realmente siempre ha sido el PRI y el PAN o sea, el PRI y el PRI y el PRI, o sea, tristemente nos damos cuenta de que el verdadero peligro son ellos o sea, y pues AMLO es pueblo y pues ya lo vemos en todos los logros que ha tenido para nuestro pueblo o sea, no terminaría de enumerar todo lo que ha hecho por nosotros y veniste a la Ciudad de México platicame, ¿por qué viniste a la Ciudad de México? Vine principalmente para estar presente aquí el día primero de octubre en la toma de protesta y estar en este evento masivo no sé si pueda llegar al Zócalo porque me faltan todavía como unas ocho cuadras pero voy a tratar de acercarme lo más que pueda perfecto, gracias gracias a ti, un saludo a todos